Traigo una pregunta, quiero saber, con quién vive, con quién anda, dónde pasa usted Johnny es un apasionado cantante y compositor colombiano del género musical Fusion Latin Pop La música es algo que desde muy pequeño siempre estuvo dentro de mí y ahorita cumpliendo este sueño, pues imagínate cómo me siento muy feliz El artista lanzó al mercado su nuevo sencillo Loco una canción compuesta a ritmo de salsa y algunos colores flamencos La recesión ha sido súper positiva porque es una salsa que está proponiendo cosas diferentes, sonidos distintos El amor fue la inspiración de este nuevo tema Es una canción de amor con un lenguaje un poco actual, un poco más desparpajado es un poco un lenguaje más fresco, pero es una canción de amor en definitiva Relató cuál es el nuevo proyecto en el que está trabajando para el 2020 Sí, ya estoy en estudio para mi segunda canción, que también va a ser a ritmo de salsa pero con otra sorpresa, porque mi género es Fusion Latin Pop entonces esa etiqueta me deja ser muy inquieto musical, pero la salsa siempre está presente